Lo último de la noticia con Magister Comunica Urgente, atención mi gente, vamos con las últimas noticias de Venezuela Jaque a Piedad Córdoba El fantasma de Teodora y Alex A. la tienen contra las cuerdas La larga y convulsionada carrera política de Piedad Córdoba Que inclusive contempló ser presidente de Colombia Está en manos de los jueces La Corte Suprema de Justicia tiene su causa bajo la lupa Y en cuestión de semanas podría ser llamada a responder Por su polémico papel en la liberación de los secuestrados de la FAR Aunque no es oficial La justicia estadounidense podría también tener a Piedad Córdoba en la mira No solo por su presunta complicidad en esos secuestros De los que fueron víctimas tres ciudadanos de ese país Sino por su presunta relación de negocios con Alex A. y Nicolás Maduro También por el caso de su hermano Álvaro Córdoba Capturado con fines de extradición por vínculos con el narcotráfico La Corte Suprema le puso el acelerador al proceso de la FAR política En el que estaría involucrada Piedad Córdoba Y que llevaba años en sus anaqueles Luego de conocer el testimonio de su ex asesor Andrés Vásquez Él declaró que la ex senadora era quien determinaba cuánto tiempo debían estar En cautiverio los entonces secuestrados de la FAR Aunque el papel de Piedad Córdoba se conoció Desde cuando se extrajo la información de las computadoras Del ex jefe de la FAR Raúl Reyes No pudo ser judicializada por una supuesta violación de las normas Sobre la cadena de custodia La declaración de Vásquez Quien entonces acompañaba a Piedad a todas sus citas clandestinas Y supo de sus relaciones con la guerrilla Revivió el proceso La magistrada de la Corte Cristina Lombana Quien tiene el expediente en su despacho Llamó a Ingrid Betancourt el pasado lunes Y le pidió asistir ese mismo día a la diligencia para declarar en el caso Ingrid canceló actividades propias de su campaña Y ese día temprano declaró durante varias horas contra Piedad Córdoba Recientemente recordó que cuando se conoció la recomendación para que no fuera liberada Ella estaba a punto de morir en la selva Piedad Córdoba si es Teodora Y debe pagar ante la justicia por sus hechos criminales Así reaccionó airada la ahora candidata presidencial Ingrid Betancourt Plagiada por la FARC desde el 23 de febrero del 2002 Hasta el 2 de julio del 2008 Cuando se registró la operación jaque Además aseguró que el asesor no tendría motivos para mentir Y por eso ella si cree que Piedad Córdoba era identificada por la FARC Como alias Teodora Además Ingrid Betancourt considera que el papel de Piedad Córdoba De demorar las liberaciones de los secuestrados para generar réditos políticos A favor de las causas electorales de ella Y de su aliado el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez Repercutió en las muertes de muchas personas Y así se lo dijo a la corte Por ejemplo mencionó que la demora en la liberación de los diputados del Valle Por la presunta presión de Piedad Córdoba Habría llevado al asesinato de 11 de ellos en junio del 2007 Serán cosas que la justicia deberá investigar Álvaro Uribe quien como presidente de Colombia Autorizó a Piedad Córdoba para mediar En la liberación de los secuestrados que tenían la FARC También fue citado a declarar ante la Corte Suprema Lo hará este 23 de febrero ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Llevándote lo último de la noticia Lo que pasa en Venezuela Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura en este canal Compartiendo este video Dale me gusta y comenta para hacer tendencia esta noticia Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente no cuesta nada